¡Badita! Es un momento en el que las etiquetas están desvaneciendo y yo creo que este proyecto y que este concierto es una prueba de ello. ¡Badita! ¡Badita! En este proyecto el epicentro, el eje fundamental es la música popular española, recuperada o interpretada desde el punto de vista intergeneracional de diferentes compositores, ya sean del siglo XX, del barroco y demás, y como no, de la parte importante como intérprete que tenemos, con nuestro bagaje y un grupo tan variado como este, en el cual ponemos en práctica nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestro punto de vista sobre esta música popular española. ¡Badita! 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 ¡Badita!